Vengo a hablaros de un nuevo producto que ha sacado Mercadona. No sé si os pasa a vosotras, pero yo con la edad me noto que a veces tengo las pestañas que dan un poquito de pena. Sí que es verdad que va a temporadas, que supongo que coincide con el cambio de ciclo, que dura unos 28 días, pero la verdad es que se nota un montón. Y Mercadona ha sacado un serum para ayudar a crecer las pestañas. Se basa en tres activos principales. Uno es el propanediol, otro es el pantenol y el otro es el aceite de argán. El propanediol es un humectante que nos va a ayudar a mantener la hidratación, bla, 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 bla. El propanediol es uno de los activos que nos interesa, que es el que nos va a ayudar a fortalecer, a reestructurar y a hacer que la pestaña se vea más bonita y más larga. Y el aceite de argán, pues otro tanto. Es súper nutritivo, tiene muchas vitaminas y también va a ayudarnos a hacer que las pestañas se vean mucho más bonitas y más largas. Y probablemente que duren todo su ciclo, que ahí está el problema, que cuando tenemos las pestañas débiles lo que pasa es que no dura el ciclo entero, entonces se nos van cayendo y parece que aún tengamos menos. Entonces me hizo mucha gracia, vale 5 euros, lo compré ayer y es como un cepillito. Y bueno, pues nada, que vamos a probarlo juntas, porque no lo había probado todavía. La verdad es que cepilla bien, en principio no especifica cuándo hay que usarlo. Yo supongo que si lo usamos mañana y noche muchísimo mejor y como prebase de nuestro rimel. Hombre, la verdad es que ya de primeras cepilla súper bien y las deja bien. Bueno, probaré a ver si me pican los ojos, en principio no tiene pinta, no me las noto pesadas ni aceitosas. Y bueno, pues ya os iré contando. Y para más tips, sígueme. Y bueno, pues ya de primeras. Gracias.